Es hembra de armas tomar Que sabe vencer Te juré que ibas a ser mi mujer Y por fin Después de tantos años Te llevo la hora de cumplir Ahora, ¿y qué me deseas? Dímelo ¡Veita, chulada! Quiero escucharte gritarle Puritito, placer Dime qué has estado esperando Este momento No te imaginas, Acacio Lo que he estado esperando Este momento Toda mi p... vida ¡Vete al infierno, cerdo! ¡No! ¡No! La huerca mató al boni Hija de surre perra contramadre ¿Dónde está? ¿La encontraron? Se nos fue, patrón El poligringo Dóriga se la llevó Se pelaron Ya avisé los anillos de seguridad Para que la busquen No deben de estar muy lejos Los vatos del primero lloro Eran por radio Tenemos a los poligringos encima ¿Qué pues? ¿Qué hacemos? ¿Ahora qué? Sacamos la bazooka Y le damos a su madre ¡No, no, no! ¡Hay que pelarnos! Avísale a los muchachos Que saquen las cosas Con lo que se pueda Con la merca Lo que se quedó, se quedó ¡Vámonos! Tú, Roscas, vente conmigo Vente conmigo Vamos a sacar el cuerpo del patrón ¡Órale! Llegó la policía Y tenemos que salirnos de aquí No le voy a dar el gusto A la huerca De que nos vea Ninguno de nosotros detenido ¡Órale! ¡Vámonos! 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 Nos perdimos Ya salimos del rancho Hay que confiarnos, Sara Vamos a buscar un lugar Donde escondernos Y de ahí vemos qué hacer ¿Qué pasa? Son caminitas de la DEA ¡Detente! Vinieron a ayudarnos ¡Marcelo, detente! ¿Qué haces? ¿Por qué no te detienes? Porque no vienen a ayudarnos, Sara Vienen a arrestarme A eso vienen ¿Qué? Nos están buscando Nos están persiguiendo Porque me quieren arrestar ¿Pero por qué? Por venir a rescatarte Para ello soy un traidor ¡Cuidado! No pensé que algún día Iba a haber muerto mi patrón Esta se la tenemos que cobrar A la huerca de acero Donde más le duele Con su morrillo ¿Se supo algo de Sara Y del poligringo? ¿Cuando antes de salir del rancho Alguien los vio? No, pues todos salimos en chico Cuando llegaron los federales La huerca y el policía seguro Aprovecharon eso Para escaparse de los vatos De seguridad, patrón Le vimos la cara A la calaca de cerca O al bote Que es lo mismo Tengo que ayudar Al alma del patrón A buscar el camino Debe de andar Todo reburujado Perdido Entre el aquí y el allá Era muy joven Para morir Haz lo que quepa Yo tengo que asegurarme Que la merca y la lana Lleguen a la cueva Por favor Ayúdenme a llevar A Don Teca A la recámara Rápido Jefe El Oscar llamó He encontrado a la doctora Y ya viene en camino ¿Es neta que está vivo? Al verde Lo trajo de regreso Ojalá que se quede aquí Yo lo veo normal Este aceite de hierbas Lo va a mantener vivo En lo que llega el doctor El perdido va a todas Y el necesitado Le ruega a todos los santos ¿Qué? ¿Qué necesitas? Ya sé lo que pasó En esa recámara La huerca Siempre traía Ese palillo En el pelo Fede mal agüero Que carga Con la muerte En la cabeza Su plan siempre Fue matar al patrón Es hembra de armas tomar Que sabe vencer